hola amigos de bain cripto bienvenidos a un nuevo repaso semanal de las noticias más importantes en este caso vamos a analizar sólo las noticias más importantes y aparte en otro vídeo vamos a separar el análisis técnico de las criptomonedas más importantes y más destacables de la semana así que al terminar este vídeo si te interesa el análisis técnico puedes ir corriendo a buscar el siguiente vídeo en el que vamos a analizar las criptos más importantes de la semana que termina hoy 13 de septiembre como primera noticia tenemos que el ceo de coinbase critica políticas anticripto de apple el ceo de coinbase hizo una serie de tweets en donde explicaba por qué apple estaba censurando su aplicación y no le permitía añadir funcionalidades que tengan que ver con ganancias en criptomonedas y acceso a aplicaciones descentralizadas del entorno de fi o de finanzas descentralizadas según la según la explicación de brian amstrong el ceo de coinbase él agotó toda las vías de comunicación y todos los canales de interacción posibles con apple no le no tuvo más salida que exponer su molestia en público en twitter y demostrar cómo apple está cerrando oportunidades financieras para los usuarios apple está siendo últimamente muy criticado por su poder y por cómo usa ese poder para censurar grandes cosas como por ejemplo lo que pasó hace poco con fortnite de epic games en su opinión dado que las aplicaciones descentralizadas y defi son en realidad sitios web de acceso abierto apple no tiene ninguna razón para negar el acceso en realidad las finanzas descentralizadas es eso que es descentralizado cualquier persona puede ingresar cualquier persona puede participar y lo único que quiere hacer coinbase es conectar su aplicación con este tipo de aplicaciones descentralizadas que están en ethereum en la red y en redes descentralizadas para que las personas pues con ese canal de comunicación por medio de la puedan participar apple no lo desea y básicamente ha cerrado esa posibilidad así que mucho cuidado y muy atentos los usuarios de apple cuando quieran usar protocolos defi o aplicaciones como coinbase una noticia de regulación que tuvimos esta semana específicamente el 11 de septiembre que me pareció muy importante los países de la unión europea proponen regular las criptomonedas específicamente los ministros de finanza de españa alemania francia italia y los países bajos holanda plantearon a la comisión europea la creación de un proyecto de regulación estricto sobre las criptomonedas específicamente respaldadas por activos como las stable coins y aquí hay un punto muy importante este tipo de regulación va específicamente destinada a las stable coins supuestamente o según esta comisión con el fin de proteger a los consumidores y preservar la soberanía de los estados básicamente el todo lo que tiene que ver con la jurisdicción europea está bastante preocupada por la adopción de las stable coins ya que entre comillas podrían usarse para evadir impuestos prácticas ilegales lavado de dinero etcétera y buscan una comisión que permita regular las criptomonedas pero su preocupación específicamente está destinada a las stable coins en este caso otro punto más allá que es muy importante es que el proyecto libra de facebook aparte de las stable coins fue atacado por posibilitar una desestabilización política monetaria facebook es un una empresa que tiene muchísimo poder por toda la gran base de usuarios que posee y por toda la información que posee en su poder dar una moneda en forma de criptomonedas a toda esa gran cantidad de usuarios según la unión europea podría causar una desestabilización de la política monetaria obviamente de la política monetaria de ese dinero gubernamental de ese dinero fiat ellos no quieren ceder el poder de emitir el dinero aunque ya se les fue de las manos nada más con el nacimiento de bitcoin en otro punto el ministro de finanzas francés bruno lemer dijo que el banco central europeo que maneja el euro como moneda principal es el único con derecho a emitir una moneda algo que se ve como contradictorio o atacando directamente con esa definición a libra entonces esto es un una pelea de poder básicamente lo que yo creo que va a pasar es que estas estos grandes entes y grandes países en vista de que las criptomonedas ya están tomando una adopción muy acelerada y la gente las están usando cada vez más van a querer regularlas simplemente para que sea legal usarlas y por otro lado para que ellos no pierdan el poder algo que a mi parecer también les se les va a ser muy difícil y por otro lado para que ellos no pierdan el poder ya que el poder lo deciden las personas el fundador de sushi swap devuelve 14 millones de dólares en net a la tesorería sigue la novela de sushi swap una historia bastante interesante realmente en el entorno de fi el fundador anónimo de sushi swap no mi chef se disculpó con la comunidad públicamente por medio de twitter dijo básicamente hay es decir yo la fregué y se disculpó se disculpó también por si su accionar de vender los toques de sushi que estaban en la tesorería de sushi swap causó un malestar a la comunidad después de reflexionar y de que el proyecto siguiera avanzando sin él aparentemente devolvió todo lo que vendió los 14 millones de dólares a la tesorería de sushi swap por otra parte el proyecto pasó a las manos del CEO de FTX un exchange de criptomonedas muy famoso y él va a ser el que es el que está llevando el proyecto hacia adelante además se publicó se disculpó públicamente con Binance y su fundador Changpensao o CZ por causar problemas ya que esta salida de sushi swap muy rápida hacia Binance esta listada fue bastante criticada por la comunidad después de lo que pasara cuando el chef Nomi o su fundador vendió su participación el IRS ofrece recompensa de 625 mil dólares por descifrar monero o Lightning Network me parece una noticia también que tiene que ver algo con el entorno de la regulación ya que el IRS es el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa bastante grande por una persona que pueda descifrar Lightning Network de Bitcoin o monero básicamente estas son monero por una parte es una criptomoneda centrada en la privacidad sus transacciones son irrastreables o por lo menos fue diseñada para eso por otro lado Lightning Network que es una funcionalidad de Bitcoin que agrupa crea un canal de transacciones que no se puede ver en la blockchain como tal de Bitcoin pues también resulta anónimo y esto es una preocupación para los federales de Estados Unidos ya que no quieren que la gente evade impuestos con Bitcoin o con criptomonedas que se realicen transferencias privadas en fin la finalidad es lo mismo que hablamos anteriormente es que ellos quieren mantener el poder cuando se trata del dinero la fase 1 otorgará hasta 500 mil dólares por no más de 8 meses de desarrollo y la segunda fase otorgará 125 mil dólares para un total de 625 mil dólares adicionales y 120 días de desarrollo las operaciones en largo de ETH superan el 95% en Bitfinex una noticia que demuestra como el mercado de criptomonedas por lo menos enfocándonos en ETH está todavía muy optimista en cuanto a su precio ya en septiembre este mes tuvimos una bajada de las criptomonedas muy importante que las estudiamos en el último recap y aparentemente el optimismo y la euforia de los inversores no se ha dispersado con esta bajada las condiciones inciertas del mercado pueden ocasionar que los operadores en largo se relajen por esto las posiciones largas en ETH es un indicador que se puede ver en Bitfinex y básicamente realiza o calcula el porcentaje de los largos es decir operaciones en compra que ganan con la subida contra las operaciones en corto que ganan con la bajada este porcentaje está muy a favor para los largos es decir los que quieren que el precio suba o los que tienen posiciones en las que sus ganancias se ven cuando el precio suba una noticia que nos hace entender un poco cuál es el sentimiento del mercado de criptomonedas y que en definitiva está bastante optimista por ahora en otra noticia MakerDAO aprueba a USDT y PAX como colaterales de DAI DAI es una criptomoneda stablecoin descentralizada y es respaldada por otros criptoactivos para saber por qué criptoactivos puede ser respaldada se vota en la organización autónoma descentralizada o DAO que esa es su definición por esta parte USDT y PAX están a bordo del protocolo Maker que emite los DAI y esto ha sido una noticia que ha causado un debate por lo menos en redes sociales como Twitter donde se ve mucho este tipo de debates la gente dice que la DAI es una stablecoin descentralizada respaldada en parte por stablecoins centralizadas entonces causa como un poco de intriga o discordancia que la definición o lo que quiere inspirar DAI es descentralización pero su respaldo y bastante parte de su respaldo digámoslo de esa manera es en criptomonedas centralizadas como USDT, como PAX, como el mismo TUSD o USDC en otro lado un protocolo DEFI muy curioso, nuevo, que está saliendo y que se encuentra en el top 10 de protocolos DEFI de DEFI PULSE en valor total bloqueado dentro del smart contracts es CREME FINANCE lanza un swap mientras el último token de alimentos DEFI aumenta un 60% se repite la historia con este tipo de protocolos nuevos que en este caso CREME FINANCE es una bifurcación del exchange descentralizado BALANCER entonces lo que hacen es agarrar el código de BALANCER le acomodan ciertas cosas y lo lanzan nuevamente en otro tipo de cliente y le cambian el nombre, en este caso se llama CREME FINANCE y va a lanzar su producto de creador de mercado automatizado llamado SWAP que le permitirá a los usuarios de la plataforma de préstamos cambiar sus posiciones de garantía sin salir de ella entonces básicamente a partir de que ahora muchos ojos están dentro de este protocolo CREME es como el nuevo protocolo que está viniendo detrás y detrás y detrás de los que ya hemos escuchado al final causa euforia en cuanto a los que hacen yield farming o farmeo o agricultura DEFI y esto ha causado un pump en el precio del token CREME en un 60% aquí vemos su gráfica y como se ha disparado el precio considerablemente mientras tanto el valor total bloqueado de DEFI supera nuevamente los 8 mil millones de dólares aunque luego fue que bajó ya que esta noticia es del 8 de septiembre que pasó esta semana mucho ojo con CREME y mucho ojo con DEFI para terminar este recap semanal les traigo 3 análisis recomendados que puedan ustedes leer acá en la página de BIN CRIPTO el primer análisis muy recomendado es el gran riesgo de los protocolos DEFI que puede culminarlos en un fraude en este análisis se explica cual es el punto débil de los protocolos DEFI como identificarlos y pues como hacer que lo que vayas a hacer o lo que vayas a decidir al utilizarlos pues en ese accionar antes de hacerlo puedas evaluar bien los riesgos por otro lado el ARMY de Ripple y los LINK MARINES o los MARINES de LINK comparten tácticas de guerra en social media una comparación de como la comunidad de Ripple y la comunidad de LINK comparten las tácticas que utilizan de marketing y de estrategia en redes sociales para este que acá se le llama guerra porque a veces resulta en una guerra entre varias criptomonedas no, un análisis realmente muy interesante y por otro lado tenemos que CEFI busca ser partícipe de la revolución DEFI una tendencia suicida una pregunta abierta que básicamente va a ser respondida en este análisis es que DEFI busca ser partícipe de la revolución DEFI es decir, CEFI no quiere quedarse atrás con este auge de DEFI y ahora dentro de CEFI, dentro de los protocolos centralizados exchange centralizados quieren incorporar cada vez más cosas y funcionalidades que tengan que ver con DEFI de hecho Binance y Crypto.com son los primeros en estar haciendo esto pero tendría algunos detractores tiene algunas debilidades este tipo de accionar de hecho se le ha llamado ya CEFI como un nuevo término que significa que lo centralizado incluye también protocolos que están por fuera descentralizados bueno, el mercado de criptomonedas está avanzando muy rápido y está evolucionando a gran rapidez nos vemos en un próximo recap de noticia semanal para la próxima semana espero que les haya gustado mucho recuerden darle like recuerden suscribirse al canal de Bin Crypto para que puedan estar viendo las nuevas novedades que tenemos y no olviden ingresar al grupo Premium donde estamos compartiendo análisis Premium donde estamos compartiendo señales de Trading Premium y donde es básicamente gratis entrar acá abajo de este video les voy a dejar los links para que puedan seguir los pasos y nos vemos en un próximo video hasta luego